Hola amigos, soy yo Maltés y en este vídeo quería hablaros sobre este programa que se llama NVIDIA Inspector que entre otras cosas sirve para limitar los FPS cuyos juegos no disponen de esta opción por defecto puede ser FIFA 18 como veis aquí, solo puedo fijar los FPS 30-60 o sin límite y yo realmente quiero limitarlo a 120 FPS para una mejor coordinación con mi streamings entonces al no tener la opción, son muy pocos juegos realmente los que no tienen esta opción pero bueno, yo lo estoy usando para FIFA 18 y para Star Wars Battlefront 2 que tampoco viene la opción para capar FPS, pero bueno, sirve para cualquier otro juego entonces simplemente os voy a dejar la página, yo lo he descargado desde aquí, TheGuru3D, es una buena página y cuando lo instaléis tendréis esto aquí con toda la información de vuestra gráfica, rendimiento, etc. simplemente tenemos que hacer clic aquí en el icono de las herramientas, se abrirá una nueva pestaña y aquí deberemos de seleccionar el juego, por ejemplo si es FIFA 18, pues nada, ponemos FIFA 18, lo buscamos y aquí saldrá Off, entonces simplemente cliqueas aquí y busca los FPS que quieres limitar, no hay nada más simplemente le das a aplicar cambios y se acabó y el juego ya está capado a 120 FPS espero que os haya servido, os mando un saludo, dejar un buen like, suscribirse para más sin más os despido yo malte, adiós, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!